Nosotros hicimos, estamos hablando de un conjunto de personas que estamos atrás de todo esto que yo represento legalmente. Somos ciudadanos libres que queremos dar nuestra opinión y realmente expresarnos con los fundamentos legales y constitucionales que corresponden. Esto no es un planteo caprichoso, sino que advertimos que hubo un defecto grave, un vicio formal, sobre todo en la manera en que se dictó la ley 8239, que es la que habilita la reforma constitucional. Producto de ello, presentamos una acción popular de inconstitucionalidad en la Corte de Justicia de Salta, porque observamos particularmente dos vicios. En primer lugar, que la ley establece qué artículos o incisos de artículos o párrafos de artículos se van a modificar. Y eso no corresponde según el artículo 184 de la Constitución, que claramente dice que se deben fijar las materias que van a ser objeto de reforma, que es muy diferente. Si no podemos hacer una interpretación que es lo mismo, no, no es lo mismo. Para eso la Constitución tiene sus títulos y sus capítulos donde denuncian los grandes temas de la Constitución Nacional. Por eso establece claramente fijar materias, no dice fijar los artículos que van a ser objetos de reforma. Y eso es, desde ya, formalmente, pero con un impacto en lo sustancial, totalmente inconstitucional. Ahora, si hablamos de año político, ¿era momento de hacerlo? Porque por un lado convencional es constituyente, por otro lado reforma parcial, cuando ya tiene un aval hasta que se resuelva esta presentación que la justicia tiene que dictaminar. Bueno, yo puedo hablar en lo particular, yo tampoco estoy de acuerdo en que sea un año electoral. Sí estoy de acuerdo en que la Constitución se tiene que reformar, por supuesto, por ejemplo. Pero también estoy de acuerdo en que no son estos solamente los temas que deben ser objeto de reforma constitucional. O sea, pero más allá de eso, es mi opinión personal y de la de mucha gente seguramente, pero queda en un segundo plano porque si las cosas no se hacen bien, si la ley no se hace como corresponde, entonces no corresponde que exista una convencional constituyente. Acá no se está, como se puede creer, boicoteando, no. Solamente se exige que la ley, ya que la van a dictar, la hagan o la dicten como la Constitución, específicamente el artículo 184, establece. No, no. No, no. 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 Gracias.